Cordial saludo desde el área de bienestar institucional regional Vélez, mi nombre es Diego Horacio Huizar Ruiz, profesor de música. El grupo folclórico Raíces de Mis Ancestros a continuación trae Torbellino Instrumentado, Baile del Tres y Baile del Moño. Estas son las unidades, con todito nuestro amor, al son de Tifle y Requinto, representando el folclor. Estas son las unidades, con todito nuestro amor. 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 Aquí es mi querido Vélez y este público afamado Vamos a bailar el moño o Torbellino Berseado Ahora que me he casado, comenzó mi suerte negra Terminé por ser esclavo de mi mujer y mi suegra Dele gracias a su suegra y también a su suegrito Que le hicieron esta jaula para guardar su pajarito No, no, no No me dejes Agripina que me muera por su amor Vos tenés la medicina que me formuló el doctor Te digo corazoncito que esto no se repara Lo que un día nos unió, pues ahora nos separa Un buen caldo necesita hueso y carne sustancioso Y una muchacha bonita que lo sepa ser sabroso Música Este viejo veleñito anda buscando muchacha Pa' que le haga su piquete con gallina y arracacha Música Yo se lo pedí a esta negra debajo de un ucalito Ahora que nadie nos mira, ¿me podés dar un poquito? Música Música Yo pa' qué quiero marido si este viejo no trabaja Ya no me busca la leña, mucho menos la raja Música 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 En el nombre sea de Dios y mi padre San Andrés Que no me vaya a turbar en este baile del tres Música Música ¡Y que vean las unidades! ¡Que vivan!